¿Qué hacer con las 8.000 toneladas de basura que se generan a diario en la región metropolitana? Bueno, hemos descubierto dos soluciones verdes que ponen a Chile a la vanguardia mundial en materia de reciclaje. Nuestros desechos se pueden convertir, por ejemplo, en ladrillos, en electricidad. Alguien dijo que en Chile no se innova. Miren la nota de Daniel Silva. Trabajan con lo que nosotros desechamos y lo reciclan. Tecnologías ecológicas 100% chilensis de primer nivel. Pañales, plásticos, papel, cáscaras, botellas, en fin, basura para nosotros. Un recurso inagotable para estos científicos que después de 12 años de investigación la transformaron en ladrillos. Estos que se pueden obtener y ser usados entonces en la construcción. Pueden ser también usados en obras viales como pavimentos de carreteras, de calles. Y materiales hay de sobra. Solo en la región metropolitana se generan 8.000 toneladas de basura al día, el 80% del total. Corresponde a desechos domiciliarios, justamente los que se usan para construir ladrillos y paneles. La basura nosotros no la hemos seleccionado. Es decir, parte inorgánica y parte orgánica. Lo que nosotros queremos es que la basura tal cual se genere un producto determinado como el que estamos viendo acá. Igual de resistente que un ladrillo fiscal, pero con la mitad de su peso. Los residuos son triturados varias veces y luego sometidos a un proceso químico para eliminar los olores y las bacterias. Tecnología chilena única en el mundo y de exportación, dicen sus creadores, que esperan combatir los 77 vertederos ilegales y los más de 320 microbasurales que se estiman existen en la capital. Estoy parado sobre el 65% de la basura que han producido los habitantes de la región metropolitana en los últimos 16 años. Desechos que antes no eran aprovechados pero que hoy se transforman en energía. Tal cual, 22 millones de toneladas de basura están bajo tierra en el relleno sanitario Lomas del Colorado en Tiltil, el más grande del país y el único donde se convierte la basura en electricidad. Tenemos una capacidad de generación del orden de 12 megawatts. Es el equivalente al consumo residencial de una población de unos 140.000 habitantes. Es decir, usando basura, esta planta podría satisfacer la demanda energética de la comuna de Providencia. Pero, ¿cómo funciona? Unas tuberías succionan el gas metano que emana de la basura depositada a diario en el relleno sanitario. El biogás pone en movimiento los motores de combustión interna, generando electricidad. Una tecnología pionera en Chile y segunda a nivel latinoamericano. Iniciativas sustentables con el medio ambiente que nos elevan a las grandes ligas en materia de reciclaje. Gracias.